... Seguimos en el centro de Madrid, desde donde hoy les vamos a contar la actualidad del día. Un día especial para este canal, ya que el 24 horas cumple hoy 25 años. Estamos en la confluencia de la Gran Vía con la calle Alcalá. Les invitamos a pasar por aquí a ver cómo se hace esta emisión en directo, a saludarnos, a hacerse una foto con un cartel de los 25 años. Sé que el día no acompaña, la mañana ha empezado con lluvia y ambiente otoñal, pero esperamos que se cumplan los pronósticos y vaya mejorando a lo largo de la tarde. Hemos empezado a las 10 de la mañana y vamos a terminar a medianoche. Después de mí estarán aquí Ana Belén Roy, Cristina Pampín y Xavier Fortes en una edición especial de La Noche en 24 Horas con Esperanza Aguirre como invitada. Estamos de cumpleaños, son ya 25 años. Vamos a recordar cómo empezaba, tal día como hoy, la emisión de este canal de información continua. Inicia en estos momentos sus emisiones. A las 2 de la tarde del 15 de septiembre de 1997 iniciaba sus emisiones el canal 24 Horas. Fue el primer canal Todo Noticias en nuestro país, también pionero en digitalizar una redacción de informativas, algo que consiguió en un tiempo récord en apenas dos meses. Los 25 años del 24 Horas estarán muy presentes todo el día con entrevistas y curiosidades sobre cómo trabajamos, cómo llegamos a ustedes, quiénes somos, pero vamos a contarles también las noticias más destacadas de este jueves, que es nuestra labor de cada día. Y estaremos en Londres. Esta es imagen en directo desde el Salón de Westminster. La Capilla Ardiente de Isabel II ha permanecido abierta toda la noche. Las colas para rendir homenaje a la soberana han superado los 4 kilómetros y se espera que puedan rebasar los 8. Algunos han esperado todo un día para entrar. Estará abierta cuatro días, hasta el próximo lunes, cuando se celebre el funeral de Estado. Después van a trasladar sus restos al castillo de Windsor, donde será enterrada. El Congreso ratifica hoy la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN, un paso que deben cumplir todos los países de la alianza. Se prevé que salga adelante, pero el voto ha dividido tanto al gobierno de coalición como a alguno de los socios parlamentarios. PSOE votará a favor, Podemos se abstendrá y todo apunta a que Izquierda Unida votará en contra, ya que es la postura histórica de la formación. Están viendo imagen en directo del Congreso de los Diputados, donde sigue a esta hora el debate. La presidenta del Ejecutivo Europeo, Ursula von der Leyen, viaja hoy a Ucrania para reunirse con el presidente Zelensky. Por seguridad no se sabe ni cuándo ni dónde. Es su segundo viaje al país desde que comenzó la guerra. Zelensky sale, por cierto, ileso después de que un vehículo chocara contra el coche en el que viajaba. El presidente ucraniano regresaba de visitar zonas recién liberadas de la ocupación rusa. Los combates siguen. Ucrania dice que Rusia ha atacado con misiles una presa en la ciudad natal de Zelensky, que ha sido parcialmente evacuada. Vladimir Putin y Xi Jinping escenifican hoy su alianza con un encuentro en Uzbekistán. Es su primer encuentro desde la invasión de Ucrania, a la que Pekín no ha ayudado militarmente, pero que tampoco ha criticado en ningún momento. Es, además, el primer viaje del presidente chino desde que estalló la pandemia. Y desde Jordania nos llega una imagen de esas que parecen casi un milagro. Es el rescate de un bebé entre los escombros de un edificio que se derrumbó hace dos días. Es una niña de solo cuatro meses y han podido sacarla con vida. Hay al menos nueve muertos por el derrumbe y varios desaparecidos. Las autoridades están investigando a uno de los propietarios del edificio y a los responsables del mantenimiento. Un informe de la revista médica The Lancen señala fallos masivos en la gestión de la pandemia. A nivel mundial critica la escasa preparación de la mayoría de gobiernos, la lentitud de su respuesta y también la poca atención prestada a los vulnerables. A la OMS le reprocha la tardanza en declarar la pandemia y de España menciona que cerró muy tarde los vuelos con China. Novedades en informativos, ficción y programas de entretenimiento. En Radio Televisión Española hemos presentado nuestra programación, nuestra nueva programación. En noviembre veremos aquí el Mundial de Qatar y regresan éxitos como Masterchef Celebrity y el Benidón Fest. También nuevos concursos, la apuesta musical Dubos Increíbles con Juan y Medio y el regreso de Xavier Zardá con un programa de imprevistas. Soy Margarita del Val, viróloga y coordinadora de la Plataforma de Investigación en Salud Global del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Mi enhorabuena al canal 24 horas de Televisión Española en su aniversario. Gracias por ofrecernos siempre una información tan actual, tan veraz y a la vez tan rigurosa, contrastando siempre con todos los expertos. Os animo a seguir contando con investigadores de todos los campos para seguir ofreciéndonos esa información tan buena como hasta ahora.